Música Música Yo soy manabundo ¡Vaya! ¡Vaya! Música Música ¡Vaya! Música Música Yo no soy solo contra mí, me déjame vivir mi vida. Yo no soy para contar mí, a nadie de ti, a nadie de Dios. Y aunque yo lo sé, cuando lo sé, yo hago mi mundo, yo soy para el mundo. Mi vida la tiene y cuida, tiene caminos de viejo. Mi vida la tiene y cuida, tiene caminos de viejo. A nadie de Dios, yo soy, yo soy para el mundo, y aunque yo lo sé, cuando lo sé, yo hago mi mundo, yo soy para el mundo. A nadie de Dios, yo soy para el mundo, y aunque yo lo sé, cuando 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 lo sé. Soy para el mundo, soy para el mundo, y aunque yo lo sé, cuando 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 lo sé. Y aunque yo lo sé, cuando 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 lo sé. Yo voy a darles. Yo voy a darles. un poquito de... por el permiso de los estrellas hoy quiero brindar yo me he hecho un trabajo esta la sal también y me he hecho un trabajo 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 ¡Cantinero! ¡A ver! ¡Jajaja! 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 ¡No estoy llorando! Si, papiote la copa, cantinero que le pido brindar este libro que sí hoy quiero brindar lo que más quiero me he hecho a mi maravilloso me he hecho un trabajo 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 le pido brindar mi hallucas me he hecho un trabajo yo me he hecho un trabajo me he hecho un trabajo ¡Ay! Que me duele mi pobre corazón, y hoy ya me quiero a creer la mano tanto, que me duele mi pobre corazón. Hoy voy a ir con los buenos brindos, he seguido al barrio con su amor, y hoy me quiero olvidar, pero no voy yo, pues la llevo dentro de mí. Yo la quiero tanto doy mi ser, que por ella tuve que dior a mí. Hoy me da el yoga de ese ser, porque un beso de ella es tu vida. ¡Vaya! Tanto amor, que me hicimos, en un peligro sino, que me eliminó. Y hoy me lo haces, que me duele mi pobre corazón. Y hoy me lo haces, que me duele mi pobre corazón. ¡Aplausos! ¡No les gustan! ¡Bravo! ¡Qué bonito es la música! ¡Vamos! ¡Vamos! Tanto amor, que me duele mi pobre corazón. ¡Vamos! Tanto amor, que me duele mi pobre corazón. Tanto amor, que me duele mi pobre corazón. Te mejoré mi pobre corazón No, no, por favor, déjame la ropa, esta noche quiero amar, esta noche quiero amar, por el recuerdo de su amor. No, no, por favor, déjame la ropa, esta noche quiero beber, esta noche quiero amar, por el recuerdo de su amor. No, no, por favor, déjame la ropa, ahora en ella quiero mi dolor, ahora en ella quiero este amor, que me ha dado mi dolor. No, por favor, déjame la ropa, 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 por el recuerdo de su amor. No, no, por favor, déjame la ropa, por favor, déjame la ropa, por el recuerdo de su amor. No, por favor, déjame la ropa, por el recuerdo de su amor. No, por favor, déjame la ropa, por favor, déjame la ropa, por favor, déjame la ropa, por favor. No te voy bien, no te voy bien, dejándome muy triste y sin razón, con el recuerdo de tu amor. Por eso no soy de Dios de la ropa, por eso no soy de Dios de la ropa, por eso no soy de Dios de la ropa. Por eso no soy de Dios de la ropa, por eso no soy de Dios de la ropa, por eso no soy de Dios de la ropa. No soy de Dios de la ropa.